hola bienvenidos a un nuevo tutorial en este caso vamos a continuar con mirabel recuerden que la primera parte de este tutorial está más abajo dentro de mis publicaciones si no les voy a dejar en esta misma publicación arriba el link para que puedan encontrar la primera parte continuamos haciendo la falda si en mi caso estoy usando en mi caso estoy usando la falda si no les voy a dejar en esta misma publicación Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.